Yo también lo viví, Emi Zidalia Hernández. Tengo dos hijas y un varón. Tengo una hija que es transexual. No sé ni cómo me sentí yo al principio, yo me lloraba pues y yo no, como que no lo podía creer. Yo ya sabía que ella era así va, pero nunca imaginé que iba a vestirse de mujer y todo eso. Pero no, solo fue al principio, después yo lo tomé como normal, la apoyé en todo lo que pude, en todo lo que, y sigo apoyándole en todo lo que él necesita y no, y yo no me avergüenzo de ella para nada y yo más bien la motivo que siga adelante en todo y que no, que no haga caso pues de los comentarios de las personas, porque hay personas que son muy perjuiciosas, que apoyen a sus hijos, como sean, sean bisexuales, así como es el transexual, que sean homosexuales, como sea que los apoyen, que es la... así Dios ahí los creó, pues ahí uno hay que apoyarlos, sea como sean, no hay que tirarlos a la calle, ni hay que verlos de menos, solo porque sean así, porque son personas también igual a uno, y son personas normales igual a uno, solo que es un poco diferente. Yo también lo viví.